Pila, 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 la izquierda, la izquierda, hoy Loco, loco, arriba, arriba, arriba Arriba, estamos uno tuyo, pila, pila, pila ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué pasa, man? Estamos grabando ya ¿En serio? Sí, loco ¿Por qué recién me avisa? Te estoy avisando Ya, 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 dale, 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 dale 3, 2, 1, acción Hola, ¿qué tal, muchachos? Son bienvenidos a otro nuevo video de 7 cosas que hemos hecho o que nos han pasado Y esta es una, jugar Free Fire Invite que está jodiendo Ya loco Dale, pila, 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 pila ¡Ah, mierda! ¡Perdón! Ay, qué... No, no, papá, no, me baño Pero bueno, qué chulo, yo iba la semana pasada, me bañé A ver Si, me tengo que bañar Pero el agua está me emocionado Bueno, sí, se fue ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Oye, por cierto, ¿qué pasó con la chica del otro? Nada, mijo. Nunca se dio al siguiente paso. Pero, ¿sí te gustaba? La verdad, la verdad. ¿Qué te pasa? No, nada, nada, loco, nada, nada. Porfa. Sí, dale paso. Gracias. ¡Se me sale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡Uy! ¡Me va a venir más! ¡Qué agua! ¡Se me escucha! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Dios! ¡Qué pedo! ¡Ningún baboso se le pegue! ¡La disco se prende cuando ella llegue! ¡A los hombres los tiene de...! ¡Aaah! ¡Qué madre! ¡Qué tiempo! ¡He tenido en vida, por Dios! ¡Ay, sí! ¡Vaya rico! ¡No! ¡No, Juan! ¡No! ¡Creo que no hay más papel! ¡No! ¡No! ¡Juda! ¡No! ¡Qué botica de papel por aquí! ¡No! ¡Ey! ¡No hay papel! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ese... ¡No, no, no! ¡No puedo salir sin camisa! ¡No! ¡Se ve raro! ¡No, no! ¡Ese... ¡No, no, no! ¡Tampoco no puedo andar con las pelotas de radio! ¡Tampoco, no! ¿Tocará? ¿Tocará, mijo? ¿Tocará andar con una media chulla? Lo siento. Me quedo например y me quedo en la mesa. ¿Sinio, señorita? ¿Sinio, señorita? ¿Sinio, señorita? ¿Sinio, señorita? ¿Sinio, señorita? ¿Sinio, señorita? No es Galex? Lo siento, amiguita. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡M ¡Mami! ¡Sube! ¡Wey, ándate! ¡Oye, loco! ¿Todo bien? ¡Si, si, si, si! ¡Todo bien! ¡Tranquilo! Que yo no le voy a hacer Y disculpa que te moleste, lo que pasa es que mi mamá va a necesitar el baño